Miembros de la primera línea están detrás de la venta del loteo ilegal en la ciudad de Medellín. Así lo aseguran concejales tras analizar el aumento de esta problemática en la ciudad. Es que esa es una renta criminal de las estructuras criminales. La alcaldía ha tomado medidas para desmantelar esas construcciones y recuperar el espacio afectado que ha sido tomado por miembros de la primera línea, según la concejal. La banda de los chivos en el sector de Robledo, que no lo mencioné ahorita, también es la estructura de Carlos Pesebre. Se viene presentando sobre todo en las laderas de la ciudad de Medellín, en Aguas Frías, en el sector de San Cristóbal, en Moravia, en la Comuna 5, en la Comuna 3. La Policía Nacional y los inspectores monitorean estas ocupaciones ilegales que son comercializadas con estos costos. Son desde los 600 mil hasta el millón de pesos que en ningún lado usted va a poder encontrar una solución de vivienda de ellos. Se utilizan drones para inspeccionar áreas de alto riesgo y protección ambiental, pero la problemática continúa. Terminan siendo desplazados, amenazados, les queman sus casas, los intimidan, los lesionan para ellos poder recuperar el dinero o las casas. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.